Hola, me llamo Miguel, voy a cuarto y soy de Cosina. Y hoy os voy a hablar de Prunus Mahalaf. Es el cerezo silvestre. Es un árbol o arbolillo que puede alcanzar los 10 metros de altura. Su tronco es grisáceo. Las hojas son verdes y lustrosas por el ar. Y un poco más pálidas por el embés. Las flores son blancas y muy olorosas. Se puede encontrar a la altura de 600 y 1.500 metros. Su floración de abril a junio y su frutación de junio a julio. Se puede encontrar en el Pirineo, en el sistema ibérico. Es muy resistente al frío y a la sequía. Por eso es muy buen patrón de injertos de frutales de gusto.